En eso, Isabel Acamil quiere controlar todas las cosas desde afuera, de alguna manera, porque no le está apareciendo la manera en que la producción está manejando varias cosas y ya metió abogados. Esto después de que se envía abogados para ver la manera en que puedan defenderse respecto a la difamación que le están haciendo a Sergio Mayer. ¿Cuál difamación? ¿Quién lo está difamando? A ver. No estaría yo seguro. O sea, no estoy seguro. Yo conozco el contrato y el contrato dice claramente que se revelarán cosas de tu vida personal que pueden ser interpretadas por el público de maneras positivas. Ahí viene el contrato, ¿eh? O sea, igual Isabel Acamil está mandando a los abogados a releer el contrato, pero el contrato... No puedo decir realmente muchos. El contrato tiene cláusulas de confidencialidad, de las cuales yo no puedo hablar. ¿Y eso entras a la casa? ¿Eh? ¿Cuándo podrás decirlo todo? El 12 de agosto, porque ahí se acaba. Eso es como el... Sí, o sea, tú cuando estás bajo contrato no puedes decir detalles, pues sí te puedo decir y tendría que ir a leer, pero estoy casi convencido que yo leí claramente. Durante este programa se pueden decir cosas que serán interpretadas, no sé qué, y crear mala fama o buena fama. La difamación no importa si es cierta o es falsa. Es difamación... De verdad, o sea, si es... La gente no lo sabe. Yo puedo tomar elementos ciertos e ir a difamar a una persona con ellos. Y puedo tomar elementos falsos e ir a difamar a una persona. O sea, hacerle una fama distinta a la que la persona busca. Pero viviendo adentro de la casa de los famosos, con el contrato que firmas, sí veo difícil que... Pues estás protegidísimo precisamente contra eso. Por otro lado, Sergio Mayer estaba diciendo cosas de un trío y no sé qué cosas adentro. Y entonces eso se hace viral y pues no puedes hacer nada con eso. Los límites de responsabilidad son... Ella también se refería, por ejemplo, al ejemplo de esta Sofía Rivera Torres. Ajá. Que había comentado que en realidad ninguno del cielo podía ganar porque Mayer tenía bots. Tenía un montón de bots. Pero ese es tema de Sofía Rivera Torres, no de la producción, o sea... No, pero Isabela también metió abogados. Y dijo que tuvo éxito en ese tema en contra de Sofía Niño. Mira... Y casualmente ella ya no está, Sofía ya no está. Mira, vamos a ver una cosa. El chiste de la difamación es que tienes que buscar el propósito específico de dañar a la persona. ¿Ok? Sí. O sea, yo por ejemplo, en mis comentarios, lo que estoy buscando siempre es crear ángulos de entretenimiento, no dañar a una persona. Y Mayer ha sido un protagonista constante allá adentro. Pero todos los días sale, a eso se va, o sea, todos los días está arriesgándose. Y él dijo, vengo a arriesgarme, vengo a estar siempre en la línea, vengo a hacer un equipo, vengo... Y ha salido, es uno de los líderes más importantes de esa casa. Lo vas a estar viendo 24-7 y luego dices no, porque igual y lo difaman, es como... Está durísimo. Mira, y a ver, Mayer sale en un libro de política donde dicen cosas muy fuertes de él. Pero eso... No, pero a lo que voy. Pero justo Gustavo Adolfo Infante lo ha dicho y repetido en sus programas y estuvo ya demandado por Mayer y no ha pasado nada. Todo es un límite, todo tiene que ver con el límite de la responsabilidad. Si el señor Mayer firmó ahí bajo sus límites de responsabilidad que su vida privada iba a poder quedar exhibida y etcétera, pues está firmado. Ahora, ¿le ayuda a Mayer esta ayuda desde afuera? Yo creo que no, yo creo que Mayer tiene suficiente con qué defenderse, está en la segunda parte del juego, no es un jugador más especial que los demás, pero ya va para adelante y podría llegar perfectamente a la final y podría hasta ganar este juego. Entonces, la ayuda exterior, vuelvo a lo mismo, no ayuda a los del interior. No ayuda en nada, ¿para qué te pones a pelear con una producción? ¿Qué? Yo puedo decirte algo de la percepción que se sintió ayer en la gala. Ahora, como ayer entró su nieta, que fue un evento muy bonito, la niña muy simpática y muy preciosa, la gente sintió que debido a las declaraciones de Isabela Camil, le bajaron tres ruedas al tigre. No, espérate, es que si vamos a lo que el público dice, si vamos a lo que piensan las familias de cada uno de los integrantes, si vamos a todo eso no vamos a llegar a ninguna parte. Van a decir entonces, ah, ya están dos finalistas, a Poncho le metieron a su hijo y a Mayer y a su nieta. Son dos de los finalistas. Yo ayer recibí tweets de eso, de que claro, ya le quieren mejorar la imagen al Mayer. Es que sí hubo un momento en que el programa debió llamarse Todos odiamos a Mayer. ¿Por qué? Mayer se ha hecho odiar allá adentro. Exacto. Mayer le ha declarado la guerra directa a ciertas personas, o sea, él se ha hecho odiar allá adentro. No es como que todos odiamos a Mayer, ese es el juego, fíjate bien, declarado por él una y otra vez, ese es el juego que entré a jugar, entré a jugar la confrontación, entré a jugar no sé qué, yo no me voy a rendir, bueno, pues ese es el precio que pagas cuando juegas el juego así, ¿no? Quien, por ejemplo, no está haciendo ese juego y sí está siendo muy odiado es el Jorge. El Jorge está jugando perfectamente bien su juego, está jugando y que, es más, ayer decía. ¿Tú crees que está jugando? Yo siento que está fluyendo. Mira, te la voy a poder. No. Bueno, ya, ya me callo. Me voy a dar un detalle. Ahí les voy a un detalle. A ver, no te calles. Ahí te voy a un detalle, ¿sale? El tal Jorge tenía dos sobres, ¿sale? Un sobre no decía nada y el otro sobre era el de voy a espiar. Pero como la gente dijo, ah, traes dos sobres, traes más beneficios, ok, no les dijo nada. Y luego está platicando con la Barbie allá arriba en la casa esa donde cenan como reyes, así de nos trajeron las hamburguesas, se ponen cremas, parecen los Borgia, así de ahí están como controlando, ¿no? Y entonces de repente Jorge dice, ya me dijo la jefa que les puedo decir la verdad de los sobres, pero no se las voy a decir para que se sigan volviendo locos. O sea, el tipo ya hace la sándwich, eso es lo que se hace allá adentro. Seas guapo, feo, seas maravilloso, horrible, lo que se hace es volver loco al contrario, hasta que enloquezca. Entonces, si él tiene la capacidad de hacer enloquecer a Mayer, es parte del show y es un buen show. Ahora, si crees que eso difama a tu marido y entonces voy a poder a Bogotá, pues contra el contrato, pues adelante muchachos. O sea, yo me despreocuparía porque además el show ya va a acabar, se va a llegar a una final, va a haber un ganador y a todos les viene estupendamente bien. A Mayer le va a ir increíblemente bien, a Poncho le va a ir muy bien. Se está organizando una fiesta a su salida. De este momento para adelante, todos, todos van a haber ganado, todos van a tener, perdón que dije algo, todos van a haber ganado dinero, todos van a tener más fama, todos van a tener más cosas. No va a haber de estos que están ahí, no hay perdedores. Imagínate, ya hasta las familias afuera están ganando. La esposa de Poncho lo vi en un programa de imagen, cantando y bailando. No hay perdedores. Ya de ahí para allá. ¿Saben quiénes sí están muy molestos? Los vecinos de la casa de los famosos. Ellos sí están perdiendo. Están diciendo que no los dejan dormir porque las porras van a todas horas. Entonces están, Poncho, te amamos. Entonces los vecinos dicen, hubo un reportaje de multimedios, que decía un vecino, de veras no tiene nada mejor que hacer. Bueno, pues. En serio, no tiene nada que hacer. Yo te digo una cosa, todos terminarán agradecidos, estoy casi seguro, porque a todos les va a ir muy bien, aunque en este momento parezca algo muy... Les va a ir bien, les va a ir muy bien con este show. La gente los quiere de otra manera totalmente diferente a partir de ahora y los reconoce de una manera totalmente distinta y ya son otra vez figuras familiares. La carrera de Poncho y de Mayer tiene otros 10, 15 años para adelante con esto. Isabela Camil también tiene obra de teatro infantil ahorita que se va a empezar a promocionar. Sí, pero no es broma. Yo creo que a lo mejor de eso no se han dado cuenta todavía, pero no hay que cantarla antes, pues. Pero ya están ya haciendo cosas raras. ¿Cuál es lo que significa eso? Gracias por ver el video.